Bueno pues estamos de vuelta, nos agarraron aquí en el movimiento justamente porque nos estamos, toma ahora tu micro, nos estamos preparando para lo que viene. Así es, pues ya ahorita ya se están instalando las chicas porque van a hacer yoga y ya está con nosotros aquí en el estudio. Rebeca quien nos va a enseñar pues unos movimientos muy ligeros, muy leves para las personas que tienen alguna fractura, que tienen alguna fisura o algún malestar en la espalda. Muchas veces ellas pues piensan que no pueden ser partas para hacer yoga, exacto, pero por eso le necesitamos para que rompa, como estos paradigmas para que rompa, esta mala idea que se tiene de que no, la yoga es pesada y me van a poner a doblarme y contorsionarme, no, para nada, no, creo que la yoga se puede armonizar perfectamente con las necesidades de las personas. Oigan, por cierto, tengo una recomendación que hacerles y es que justamente nuestros amigos de Casa Verde acaban de inaugurar una de sus nuevas tiendas y seguramente tú quieres conocerla, está en Plaza Pabellón Violetas, en Violetas 401 en el local número 7. Si tú no conoces la tienda, bueno acércate, ya te comentamos el día de ayer, bueno justamente cómo está esa tienda, todo lo que tiene en el interior, todo lo que seguramente vas a poder comprar y además de todo ya sabes que siempre ponen todo el mobiliario para este programa, así que no pierdas detalle de las promociones que tienen por apertura en la tienda de Pabellón Violetas, pero justamente por estar estrenando también tienen una nueva promoción en el centro para que no pierdan detalle de ello. Así que dénse su vuelta por el showroom y por la nueva tienda de nuestros amigos de Casa Verde. Jesús creo que ya es momento de ir a armonizarnos, vamos a esta sección de armonízate. Así es, ya nos encontramos con la instructora Rebeca, muchísimas gracias que vienes hoy a acompañarnos y hacer un poco de ejercicio y sobre todo un ejercicio que es para rehabilitizar y que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Claro, pues muchas gracias otra vez por invitarme y si queremos romper ese paradigma, ¿no? Que tal vez el yoga es para las personas que son muy flexibles, es como hace poco leía una frase que decía que pensar que el yoga es para personas muy flexibles es como decir que estoy muy sucio para bañarme, ¿no? Ok, justamente esa es la intención, darle flexibilidad a nuestro cuerpo. A veces nos encontramos con el otro extremo, somos demasiado flexibles. De repente el médico nos ha dicho que tenemos que cuidar mucho nuestras articulaciones, justamente para eso nos puede ayudar el yoga, para fortalecer los músculos que están rodeando esa articulación y entonces protegerla al futuro, ¿no? Tal vez ahorita estemos bien, pero el cuerpo se va desgastando y entonces mejor prepararnos para una edad adulta con toda la fortaleza del cuerpo. Y en casa que nos están viendo también pueden ponerse a hacer estos ejercicios, ¿no? De acuerdo a cómo lo vayan sintiendo su cuerpo, yo creo. Claro, ahorita vamos a hacer unos ejercicios de respiración, un poco de estiramiento de la espalda, del cuello, muy suave, muy sencillo para que todos nos puedan seguir. Perfecto, pues te seguimos, Rebeca. Pues vamos a su tapete, al piso. Les dejé por aquí un bloquecito, porque a veces es más sencillo sentarnos con las piernas cruzadas si lo colocamos debajo de nuestra espalda. ¿Lo sentamos en él? ¿En él? Sí, puedes sentarte encima de él, para que tu cadera quede más arriba que tus rodillas y entonces no haya tanta presión. Ah, sí, incluso la siento más recta. Claro, te ayuda a estar más recto, ¿no? A veces sentarnos en el suelo con piernas cruzadas, la espalda se nos queda. Sí, luego luego se queda. Luego, luego. Entonces, piernas cruzadas. Esta va a ser la postura simple de meditación. Tú relajas tus brazos por encima de las rodillas. Normalmente hacemos un mudra, que es una posición de los dedos. En este caso vamos a unir dedo índice y dedo pulgar. Estiras los otros tres dedos sin tensar las manos y simplemente relájate. Comienza a respirar, a inhalar y a exhalar únicamente por la punta de tu nariz, llenando completamente de aire tus pulmones al inhalar y vaciándolos completamente al exhalar. Comienzas a soltar tus pensamientos, sueltas tus angustias, sueltas tus preocupaciones. Tu práctica de yoga debe ser un momento en el cual te conectas contigo mismo y te regalas ese instante solo para ti, para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Abre tus ojos lentamente. Vamos a inhalar haciendo un círculo amplio con los brazos, rozando el suelo. Llevamos las manos hacia arriba. Junta las palmas y exhala al bajar. Nuevamente palmas hacia arriba. Las bajamos por el centro una vez más. Inhalamos, llevamos los brazos hacia arriba y al exhalar lleva tu mano izquierda por detrás de tu espalda y tu mano derecha hacia el frente. Y haces una ligera torsión hacia la izquierda. Inhalas nuevamente los brazos hacia arriba. Crece con tu columna. Y al exhalar giramos hacia la derecha. Inhalas nuevamente arriba. Exhalas hacia abajo y hacia el centro. Rebeca, ¿estos ejercicios son una forma como de calentar también el cuerpo? Sí, es una forma en que tú empiezas a darle movilidad a tu columna. Y ya cuando estás haciendo unas posiciones un poco más complejas, por decirlo así, ya tienes calientes las articulaciones y ya estás un poco más entrado en calor. Y se siente súper rico en la espalda. Sí, realmente las posturas de torsiones nos ayudan también mucho a desintoxicar nuestro cuerpo, cosa que nos urge a todos. Sí, sí. Definitivamente, ¿no? Así es. Otra cosa que quería comentarles es que hay varios estilos de yoga. Tenemos en el estudio, en Omshala, tenemos Vinyasa, que es un método, un estilo más dinámico, muy ligado con tu respiración. Tenemos Ashtanga, que es un método muy ortodoxo, muy en alineación, ¿no? Es como el más tradicional, podríamos decirlo así. Tenemos un yoga gentil, que es un yoga muy dirigido a personas que estamos iniciando en esta práctica o que tal vez tenemos alguna lesión. Y tenemos yoga para niños también. Que eso es súper importante porque a veces a mí me ha tocado con algunas amigas que dicen, no, es que fui a dar clase y la verdad es que es súper rápido y todo eso. Yo creo que tenemos que saber que hay diferentes tipos de yoga y que tienes que empezar, bueno, desde principiante para que no te lastimes y sobre todo para que empieces a entender como todo este proceso que es de alienar también toda tu energía, ¿no? Claro, exactamente. Y en donde sea que tú estés tomando clases, es bien importante que te comuniques con tu instructor o tu instructora. Decirle que es la primera vez o que tienes poquito tiempo. Normalmente nosotros preguntamos al inicio de la clase si tenemos alguna lesión. Si no te lo está preguntando el maestro, tú díselo. Lo más importante es la comunicación. Si nosotros sabemos que a ti te duele tal vez la rodilla, vamos a procurar que esa clase no vaya a afectar tu rodilla o tal vez a ti específicamente ponerte otros ejercicios. O sea, ¿hay posturas en el yoga que hacen que no te lesiones o no te lastimes alguna parte del cuerpo como mencionas? Claro, tal vez para personas con alguna condición en específico sí vamos a evitar ciertas posturas para no poner demasiada presión en esa parte de nuestro cuerpo. Muy bien. Pero en general el objetivo va a ser que tú fortalezcas todo lo demás para que esa lesión tal vez se disminuya y ya no te moleste de ahora en adelante. Ok. Y yo creo que una de las principales cosas es que te dejes llevar por tu respiración, ¿no? Porque a veces que, bueno, una amiga me comentaba, es que luego dicen pon tu mente en blanco, dice, y te lo juro que yo me imagino pintando una pared de blanco para poderlo hacer. Le digo, no, yo creo que tiene que ver mucho con la respiración que tengas para poder llevar a esta... La relajación. Así es. Sí, claro. A mí no me gusta decir que la mente en blanco porque nuestra mente está diseñada para ir de un lado a otro, se los comentaba la semana pasada, ¿no? Entonces, una parte muy importante es que más bien lo sueltes. Los pensamientos van a seguir llegando. Claro. Pero es muy diferente si llegan y te enganchas con ellos, como estos bailes que enganchas codo con codo, a que únicamente lo observes y lo dejes pasar. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Rebeca, ¿a dónde te podemos encontrar? ¿Teléfonos, alguna red social? Ok, en Facebook nos pueden encontrar como Om Shala Yoga, mi Instagram personal, Rebequín con doble B, ok, y teléfono 951-199-9422, es mi teléfono personal, cualquier duda que me quieran preguntar sobre las clases, los horarios, los costos, aquí estamos para servirles. Pues, ¿te parece si seguimos haciendo unas posiciones de yoga? Claro que sí. La vamos hacia arriba. Exhalamos, torsión hacia la izquierda. Inhala, sube. Torsión hacia la derecha. Sube. Manos por el centro y hacia abajo. Abre tus brazos desde atrás. Al exhalar, abraza tu cuerpo. Vamos a un corte y estamos de vuelta. Esto es De Buenas. ¡Gracias! ¡Aleza! ¡Aleza! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Aleza! 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 ¡Aleza!